Hola, bienvenidos a un video más. Venimos a grabar aquí para que el suscriptor que mandó lo de las 20 bolsas de víveres vea que esta colonia es donde más necesitan... ¿Necesitan, Bayerle? Sí, que hay más, la mayoría de gente es pobre. Y venimos a grabarle para que vean que las que van a recibir son de las que viven aquí. Solo que el carro no lo metimos aquí, porque a Bayerle se le quedó la vez pasada, ¿verdad, Iga? Miren cómo está ahí esa gran sal. Ah, sí, está feo. Entonces ellas viven aquí, miren todo eso, aquí alrededor, todo esto. A Anthony le hubiera ido a decir. Y a la señora, a la otra. ¿Y a la del niño que le fijaron? No está, dice. Ahí están las casitas, miren. Y les voy a enfocar un poco para que vean qué rara la casita buena que está aquí. ¿Yelly? Ah, anda a ver si está Anthony ahí. Y pues así. Todas ellas son las que van a ir a recibir su bolsa. A la isla se va a encargar de decirle porque están enfermas. Ay, Dios, Melissa, todas enfermas. Vean cómo viven ellas y no bajamos hasta allá porque nos cuesta, como son varias bolsas. Pero... ¿Y dos mujeres? Sí, sí. Pues les comentamos que el día de hoy toda la gente que vive aquí a este alrededor es gente que trabaja en la tierra, que pasan sembrando cebolla y ganan el sustento diario, pues, poco, ¿no? Y gracias a Alex Orellana por esta bendición. Sabemos que todos los proyectos que él tiene para nosotras, para el canal y para las personas se va a llegar a realizar. Muchas gracias. Espero que sigan viendo el video. Aquí son gente todas de escasos recursos las que viven en esta colonia. ¿Puedes creer que ya había...? No grabé. Posibieran qué pasada no estaba grabando. Ahorita les invitamos a que sigan viendo los videos. Viendo la continuidad. Miren, pues, las que son mamás, no más vengan aquí las que... Vamos a hacer la entrega de las bolsas. Espérate, no le das todavía. No son muchas. Melissa, abrí. Ahí explicándoles de que lo que grabamos ahí abajo son las personas que viven allá. No todas. En la colonia. Ajá, no todas, pero la mayoría que van a ver que se les va a dar bolsas, se necesitan. Ay, cuidado que no la va a golpear, ¿eh? Ok. Entonces, este... ¿Quién? Vení vos, Anthony. Vamos a empezar con vos. Ah, pues, mío. Ahí... ¿Premiéramos, eh? Sí, no, primero vos, porque vos. Ahí vamos a empezar con vos primero. Ay, no, primero, no, primero. Ah, por ahí, sí, querés dar la gracia. Ay, bueno, gracias. Buenos días. Dios te bendiga. Yo te vine jalando a la gente más. Alex Orellana se llama el que mandó esa bolsa. ¿Cómo te lo he dicho? Alex. Ah, Alex, muchas gracias. Dios te bendiga para toda la gente. Para la gente más necesitada, ¿verdad? Tienes niños, niñas, enfermos, gente grande también, más necesitada. O sea, muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cambie la esa de él por una de atrás, porque esa es la que viene de último y... ¿Más, fanny? ¿La mesa? Esa tiene más de la Yeli. No, es que trae una... Esa trae dos cosas porque no le eché de una. No, hombre. Hay que ser legal que a todos se les da igual. No, 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 no. ¿Usted va a estar? ¿Yo? Sí. ¿Vale, uno por uno? Así ordenadito. ¿Con la ropa pudiera ser así? No, pues yo... Pero será que te doy gracias, ma. Primero a Dios, porque si Dios no fueran estas ayudas y también al que apoyó con estas ayudas, porque legalmente nosotros sí lo necesitamos, ya que aquí en Carbonera casi no se debe estar el trabajo ahorita. Y con esta ayuda es de un gran agrado para nosotros y que el Señor los bendiga. Así es. ¿El más? ¿Cómo no me dio el otro de la madera? Sí. Mire, yo lo... Que el Señor me estén alentaditos a ellos y a ustedes también que andan allí ayudando y... Y que lo vuelvan a dar, ¿va? A la gente que lo merecemos, el más pobrecita, ¿va? Sí. Y eso los agradezco a usted también, que el Señor me les cuide en su camino. Muchas gracias al que mandó la ayuda también y a ustedes. Va, ahí, muchas gracias. Muchas gracias. Va, ¿está bien? Gracias, que el Señor me les bendiga. ¿La puede agarrar con la misma? Sí. Sí, claro. Sí, se me queda bien. Le damos las gracias y que Dios los bendiga y que los bendiga en todo su camino a ustedes. Gracias. Y a todos. Sí, gracias. Sí, es. No, mire. Muchas gracias aquí también, mi amor. Agradecerles por esta ayuda que nos han enviado para acá y que Dios les dé mucha salud para que sigan ayudando a los que más las necesitan. Y gracias a usted también por tener ese tiempo de venir a entregarles estos alimentos. Gracias. La nada que el día no habló, hoy la voy a poner a hablar. A ver si me toca. Yo le dije el video que no habló. No, no. Espero que nada, muy buenos días y pues que Dios les bendiga siempre. Nosotras estamos muy agradecidas porque aquí ya vemos pues tres hermanas y pues nosotros muy contentos porque no es solo una ayuda que ha venido a continuar. Ellas siempre se toman su tiempo para andar aquí también apoyándolos. Y que Dios los bendiga siempre y tengan un lindo día. Falta la maricruz. Falta la maricruz. ¿Vale? Si nadie le quiere agarrándole tolo. ¿Vale? Porque no quieren agarrarla. Solo digan gracias. Lo van a agarrar. Lo van a agarrar esto porque vamos. Ay, muchas gracias. ¿Vale? Así, mirá, no te cuesta nada. Te va a ser viral. ¿Quién más vino que necesita? Mire, ella también necesita, mire, a ver. Porque yo siento que... Pero ayer le vi a su suegra, ¿Vale? No vi en juntas. No, ella no vive en juntas. Ella también necesita que ella de decir que su mamá no está aquí. Y él le enfoca ya para que mire que el niño necesita, porque su mamá no está aquí. Porque yo pienso que ella lo necesita porque el niño lo va a hacer. Fue una gran ayuda que le ayudara. Le ayudaran también. Ahí, ahí está. Gracias. Que se van para que enfrente, porque quizá le fue olvidado atrás. Se van a separar acá, porque soy la que va a pasar atrás. Venga. Que no lloran los mamás. Hay que llorar con mamás. Hay que llorar con mamás. Hay que mamar para llorar. Pues muchas gracias, que Dios nos bendiga por la ayuda que nos están dando. Gracias. Entonces, ella es tú, ¿eh? ¿Pasallón? ¿El niño? ¿Ahí está? A ella. ¿A ella? Sí, porque todavía tengo que ir a otro lugar. Pásase para ahí, para... Ah, le daba. Este... Este... Esta es la Sofía. Esta es la Sofía también, mira. Hay que mandar con la llamada. La doña Sofía. Ah, que ven. ¡Estoy que ven! que Dios los cuide no sé no sé gracias a Alex Dios les bendiga, ya veo que va a ser feliz a muchas personas un solo suscriptor está haciendo esto es algo muy bonito con la muchacha que me preguntó si necesitaba la pelada la muchacha está embarazada ahí está que vaya ahí que muchas gracias que Dios los bendiga gracias y que Dios los bendiga que lo tenga al enjadito porque siempre pone salenita de obra por nosotros que está embarazada muchas gracias 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 está grabando si estoy grabando muchísimas gracias por la ayuda que me ha dado necesitamos mucho muchísimas gracias se les dio a todas papá nadie solo hay hasta ahí pero yo y ahí pero solo hay una ya ¿quién ha decidido tomar? es que como la cosa era que venía para papá la cosa era que como no la teníamos apuntada a ella entonces no gracias vaya pues gracias que venga para atrás aquí para que vaya a ver aquí puede le damos gracias a Dios por venir a la ayuda esta ayudita que no la esperábamos el día de ahora muchísimas gracias todavía todavía venga para acá para que nadie vaya enojado porque a veces con nosotros se enoja no hay gente que se enoja muchas gracias presta pequeña ayuda que nos va a ser muy útil para nuestra familia y que el señor siempre los cuide a ellos y a ustedes así es gracias no lo quisieramos darle a todas pero como aquí como le digo a ella va de que de ver quiénes necesitan más porque así como ella puede necesitar más que otro y así sí porque también mi mamá necesita y ella va pero como siempre ahí la vemos más necesitados que los demás sí eso es lo que yo le digo gracias vaya muchísimas gracias vaya pues ahí hay el niño gracias vaya pues no sé cuántas como 16 15 como le digo mi mamá lo necesita mi papá está todo enfermo si ella ya vive por donde vivía la hermana Roxana que dice mi papá ya no trabaja no si mi papá ya no trabaja en cosas que la señora de fútbol de diudas si me mató de siempre si le daba una voz pero que la cosa que no trabaja miren pues le voy a mandar una miren pues no solemos mandar las cosas porque no o sea hay veces que hay gente que miente pero sabe que no yo no estoy mintiendo el papá y la mamá están en mi papá está enfermo ajá él solo trabaja en lo de él él ya no va a ganar ya no y sí con los apoyos que le dan veces a mis hermanos va pero no ustedes saben que hay unos hermanos comprometidos ya no y si están así también no pueden no pueden mucho también van todas las vamos a mandar hay muchísimas gracias que el señor me le bendiga esta bolsita es para mi mamá vaya que yo doy la cara por mi madre porque sé que sí lo necesita usted no era de las que cuando iba a un cumpleaños me iba a traer de carne a un mami igual que mami que ella le nada comía el pedazo de carne para llevar tal vez pelizcaba nomás el pedacito yo no porque siempre está con nosotros usted sabe que bajo la pobreza ellos no han tenido a uno sí pero ahora que nosotros vamos a un cumpleaños no podemos porque es un plato le dan a uno así cuando es privado de China y se le ha hecho la bolsa para el hielo para el sol ajá que ella está hinchada y no puede venir entonces se la vamos ¿verdad? sí es viuda hay muchas gracias si lo necesita porque no tiene quien le den los hijos están ahí conmigo pejones no tiene no tiene a veces no conoce todos los casos a ella se ha dado todos los amigos eso y es viuda ya hace muchos años que ni su agua hasta el agua le quitaron hasta el agua le quitaron todos los días hasta de la escena trae su campanito de agua si es que aquí en Carbonero hay mucha gente que sí necesita por eso a veces me dicen Amiba porque usted se enfoca mucho en Carbonero si la gente ahí es malagradecida la gente nunca está contenta con nada pero tal vez por unas pagan todas pero usted sabe que en veces como usted dice por unas pagamos todas y ahí vemos que si lo necesitamos y si somos agradecidas y por esas malas personas pierden a las demás usted sabe que uno con hijos y en veces los hijos comienzan a pedirle a uno y en veces uno se entiende que darles la que me faltó creo que fue doña Bertil a ella no le faltan pero si querían que yo niro le agar a ti nomás en mi casa para que no se quede que no hay la señora pero doña Bertil no 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 La mamá está casada con otra persona, el papá lo está cuidando. Solo está él y el papá. Bueno, tal vez ella no va a escuchar. Vamos a ir por el niño, porque a veces los niños solo miran y ellos de todo. Y también ellos no piden por vergüenza. Mi amor, ¿no te da vergüenza, papá? ¿No te da vergüenza? Sí. Es que el papá está trabajando, no, no, mira que cuando yo miro ahí pasa a trabajar. Gracias, mi amor. Él vergüenza tiene. Pero yo platico. Yo pido por él. Yo pido por él y mi mundo no sabe. No me da vergüenza. Es que tu mundo no sabe, también yo la podía ver ahí, pensé que era hijo de algún niño. Entonces vamos a ver si vamos. Sí, pero no, pero él no ganó la mamá. Me lo voy a robar yo. Si nos lo regalan, ¿no lo llevamos? ¿Ustedes creen? ¿Quién? ¿Al niño? ¿No lo llevamos? ¿El puro chiquitillo lo abandonó la mamá? Ahorita ya tiene otra familia. Y el niño ni siquiera lo gusta ni nada. ¿Qué tan bonito? Sí, está bien lindo. Sí, está bien lindo. Vaya. ¿Qué tan bonito? ¿Qué tan bonito? ¿Qué tan bonito? Nosotros que decíamos un varón, nos cae como anillo al dedo. ¿Y yo? ¿No? ¿También traes hebra, señor? Ah, sí, sí, señor. ¿Qué tan bonito? ¿Qué tan bonito? ¿Qué tan bonito? ¿Cómo me lo traje? 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 Bueno, entonces creo que solo falta la cámara para saber si va a venir. ¿Qué, señora? Ah, pero... La Erika fue. La Erika fue. Este, ponele pausa y si vienen. Vamos a entregar la última bolsa. Abril. Ay, mi chasis, yo tengo un mical. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena del ajo? ¿Qué suena? Debería para hablar ahí para que a mí me mantenga la... Y aunque tal vez le falte una cosa, es una bendición, ¿eh? Ah, sí. Quiero sentir que se le entrega una bolsa. Gracias. Ahí la saludamos, mamá. Gracias. Bueno. Másame a tu mamá. Bye. Pues sí, entonces aquí le damos el video. Gracias, bendiga. Yo sé que viene un proyecto grande con él y tengo fe que así va a ser porque lo ha cumplido. ¡Ay! Son dos veces. Sí. Las que él manda, pero sí, vale la pena. Entonces ya hizo feliz a muchas personas. Dios le bendiga. Y todo lo que se ha mandado no se queda en el aire. Y todo, todo tiene una recompensa. Yo le bendiga y volvemos a la próxima. ¿A dónde le enseñamos? Hola, amigos. Aquí estamos terminando de regalar las... De dar las bolsas. Y pues aquí vamos a darle esta bolsa a un... Bendiga, ¿cómo está? Aquí le vengo a dar un bolsito. Díbelo. ¿Qué? Que andamos dándole ahí. Gracias a Alex Orellana. Él le mandó una ayuda ahí. Gracias. Lo vi aquí. ¿En qué está en usted? Gracias. Va. Yo. 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 ¿Está? ¿En algo le digo, mamá? Bendiga. Hola. Ya terminamos, mi gente. Así culminamos con las ayudas. Miren, pues, este... ¡Es un atropellado! Si vieron que le di a él, él le anda dando trataditos de la... ¿No me van a matar? Él le anda dando trataditos de la Biblia. Y es una persona sola también que no tiene... Nosotros la conocemos desde... Lo conocemos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. También va a la iglesia y todo eso. Y pues ahí se la dimos a él. Gracias a Dios ya terminamos. Dimos las 20 bolsas. Dios le bendiga a Alex. Bendiciones a usted y su familia.